Yo soy japonés, entonces ya está Vamos arriba mi gente, vamos arriba Vamos arriba mi gente, hoy es día Hoy es día Hoy es día, vamos arriba Hay que hacer, hay que hacer Vamos arriba mi gente, vamos arriba señor Hoy es día Vamos arriba Vamos arriba No se recorda Voy contra el tío Ahora ya me da ahí dos penas y borro Éxito Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Maggie, buenos días How are you doing? Good morning Let's go Venezuela Vamos arriba Vamos arriba mi gente Vamos arriba, vamos arriba mi gente Hoy es día, hoy es día, vamos arriba Ahora sí Vamos arriba, primero juego, primero juego Vamos arriba, vamos arriba Eso es mi gente, mi gente de Venezuela Vamos arriba, vamos arriba ¿Está bien? Vamos arriba 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 ¿Está bueno lo que tenés? vamos arriba vamos arriba vamos arriba si podemos vamos arriba arriba no me faltan los dos niños no me faltas a mi dame gatillo vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba hoy es día vamos arriba permiso vamos arriba vamos arriba obligatorio vamos arriba vamos arriba vamos arriba vamos arriba Vamos arriba Tú eres el que bendice, Tú eres, Padre, el que tienes todo en control, Señor. Doy gracias puro por Tu sangre a todo este equipo, Señor. Como leíamos en la palabra, lo pongo en la armadura Tuya, Señor, que ningún plan del enemigo, ni ningún, nada, Padre, pueda ser penetrado contra ninguno de los muchachos, contra su familia. Que podamos, Señor, unidos salir a dar lo mejor, Padre, por Ti, Señor. Le damos gracia, cubrimos por Tu sangre, para ti sea la gloria y honra y celebramos desde ya este triunfo, Padre, que nos ha dado, porque el Señor nos va a ver con esa grana de luz. Bendito seas, Padre, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos, Dios quinto, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Unidos, tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venes, venes, venes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vino, tinto! ¡Hay que ser, hay que ser! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! Hermón, me llamo, es una canción que me desvega, la mujer que quiero tiene que ser. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Johansan, vamos arriba! ¡Compañero, vamos arriba para Vino Tinto! ¡Venezuela, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Gracias a ustedes ¿Vamos arriba, mi gente de Venezuela? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vino tinto! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¿Y cuánto más? ¡Vamos! ¡Vamos arriba, vino tinto! ¡Vamos arriba, vino tinto! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Marco! ¡Hey! Toni-san como está? ¿Todo bien? Mira caballete, mira Toni-san ¡Claro que sí, dale dale dale! Toni armas Gusto verte Toni-san Mira Tony está apoyando nosotros Anima, anima, anima nosotros Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Capilo Oh cariño Vamos arriba en rincones a palma el castro vamos arriba a florecer el resto salga sin ponerse al frente eso es, eso es, vamos, 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 vamos vamos, vamos nada más lo que tiene es un uniforme ¿Quién dijo? ¿No nos puede parar allá? No, no creo No, nosotros no, aquí nada va Digo con Taiwán vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos